Top 3 parqueaeros más terroríficos de Bogotá para estacionar Esto debido a sus pronunciadas rampas Que no cualquier conductor podría subir Número 3, el parqueaero del centro comercial Plaza Central Bueno, la entrada muy normal, como cualquier otro No le veo la dificultad acá Una rampa de bajada suave, rectica Nada de otro mundo Solo en primera jugando con el freno del pie Siempre en el cambio de primera Ah, bueno, aquí es con foto Mira esta fotico, tin, tin, tin Le detectaron, prendamos luces, tin, y nos vamos La subida no se ve tan brava en la inclinación Pero si son ángulos de 90 grados Entonces, bueno, uno puede arrancar desde lo plano Como les compré Entonces, punto de aceleración, sacamos quebrado Y siempre los vamos con el acero Cuando el espejo pasa la esquina, ahí podemos girar Siempre que el espejo pase la columna, giramos, listo La subida, lo que les digo, la inclinación no está tan brava Ahí pasó el espejo, la pared, giramos, miramos al fondo Vuelvo y busco la pared, ya aquí ya puedo volver a girar Y miro al fondo, listo En cuanto al acelerador y los cambios Bueno, con ir en el cambio de primera Insisto, siempre que en el cambio de primera En los parqueaderos Esta subida requiere un 20% de aceleración 10, 20% de acelerador Si es un carro, como pesado Como con mala relación peso-potencia Con un motor pequeño Con que aumentamos el acelerador un 30% Estaría súper bien No necesitamos más Suave, vean, hasta sin coger el timón Ah, mentira Pero miren, miren que la inclinación no es tan dura O sea, realmente la inclinación no es dura Voy a parar ahorita Para arrancar Yo creo que este ahí se puede con solo pedales Bueno, acá, digamos Aquí está la inclinación de la rampita Sacamos el embrague hasta que el carro vibra O se le bajan las revoluciones Ahí vean, ahí no se fue Simplemente acelerar y sacar embrague Yo sabía Muy, muy sencillo Para bajar en primera Cae sin usar el acelerador Aunque a veces toca usarlo Porque ya la bajada es muy suave Aquí ya la rampa está un poquito más dura Mirenla Voy jugando con el freno Jugando con el freno Pienso el freno Pasa el espejo Voy girando Aquí todo es de bajada Todo esto es de bajada Entonces no importa el carril luce Yo, al poderse todo Para un lado Les aconsejo que tomen la curvita abierta Lleguen por el carril de la derecha A girar a la izquierda Siempre Pues por lo que uno no se encuentra Carros de frente ¿Listo? Por ese motivo Miren Vamos ahí Suavemente Muy, muy, muy sencillo Número 2 El parqueadero De galerías Del centro comercial Galerías O plaza 54 Aquí primero Nos encontramos acá Con un Con una rampa fácil Una rampa de acceso fácil Entonces, bueno Esta está fácil O sea, para entrar De principio Está breve Ponemos el cambio de primero Obviamente Damos un poquito De punto de aceleración Y vamos sacando embrague Desde lo plano Podemos arrancar No es necesario hacer Punto de contacto En eso Porque desde lo plano Me puedo arrancar Y bueno Aquí está la rampa No, esta rampa Está realmente fácil En comparación Al centro comercial Carrera Me parece una rampa Totalmente fácil Prendemos luces Toda la cosa No, miren Con hundir un poquito Con empezar Desde lo plano Fácil, miren Bueno, voy a aprovechar Que no vienen carros Y me voy a volver Lo voy a dejar Caral hijo de madre Carro Vamos a hacer La mitad de la subida Ahí ya coronaba Pero vamos a hacer La mitad de la subida Para ver Como arrancamos ¿Sí? Cloche al fondo Embrague al fondo Primera pues Listo Sacamos el embrague Hasta que se bajan Las revoluciones Se va para atrás No, si toca ayudarse Con el freno de mano Listo Ponemos freno de mano Punto de aceleración Saco cloche Hasta que se le bajan Las revoluciones Quito el freno de mano Y me arranco fácil Sin embargo La subida está mucho más fácil Que el centro comercial Carrera Está mucho más fácil Por ahora Porque ahí veo Una curva en subida Se lo reconozco Entonces bueno Me hago al lado De mi hombro En el Al lado de la registradora Para que salga fácil La tarjeta Listo Y va Acelero Desde lo plano Se puede acelerar Y voy acelerando ¿Qué voy mirando En este momento? La mitad De mi carril derecho O sea La mitad Entre los tacos Y la columna Ya Fácil Bueno Acá busca el tema Del caracol En la subida Y vienen carros Bajando Sería el complique Porque realmente La inclinación De la subida Es muy baja Lo que toca Así es calcular Entonces vamos mirando Cinco metros adelante Entre la pared Y el Y los tacos ¿Sí? Cinco metros O sea Yo te estoy mirando allá Cinco metros adelante Por mi rampa Y calculo pasar Por la mitad de eso ¿Sí? Acuérdete Todo es una cuestión De mira Si miran los tacos Se van contra los tacos Si miran la pared Se van contra la pared ¿Listo? Creo que nos falta un piso Entonces bueno Tan Nos falta un pisito Lo que les digo O sea Ustedes llegan impulsados Desde el Desde el No hay necesidad de parar acá Si vienen carros Vienen por allá Y ustedes Como están mirando La mitad de su carril derecho No tienen por qué cruzarse ¿Listo? No me miren la pared Ni los tacos Y ya Acá se puede hacer En neutro O en primera Como la inclinación De la bajada Es tan suave Y es una bajada prolongada Donde digamos No hay peligro De que el carro Se raspe por debajo Ni nada Como pasó en el carrera En el centro comercial Carrera Que eso sí es Esa sí es miedosa Porque ¿Por qué qué? Porque es que el carro Se puede pegar por debajo ¿No? Aquí es más suave Miren Voy en primera Y voy ahora Utilizando el solo frenito ¿Qué voy mirando? La mitad de mi carril derecho Bueno Otra es la derecha Porque pues ahora estoy A este lado ¿No? La mitad del carril derecho Cinco metricos adelante ¿Listo? Y miren Como el carro me va bajando Solito En el cambio de primera Ya Usando el solo freno Suavecito Miren Con tranquilidad Bueno Aquí sí acelero Un poquito en plano Y nuevamente Suelto Miro la mitad De mi carril Y voy mirando Cinco metros adelante ¿Por qué? Solo cinco metros adelante Pues porque El Pues porque Como va en curva Y la curva es tan larga Cinco metricos adelante No me miren el capó No me miren el andén No me miren los tacos Vamos mirando Cinco metricos adelante Por la mitad De nuestro carril Y listo Aquí ya llegué Ya llegué A la civilización A lo planito Vuelve Acelero Pasito Tan 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 Toda la cosa Y listo Bueno Listo Aquí que es El más larguito Bueno Vamos jugando Con el frenito Con el frenito Tan 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 Y listo Tan Aquí vamos frenando 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 Listo Llegué aquí al final Paro Closfreno Bueno la muchacha se me atravesó Pongo mi hombro Acerco Y pongo mi hombro En toda mi tela registradora Para que sea fácil Insertar la tarjeta Listo Miren Muy sencillo Muy fácil Listo Aquí arranco Con acelerador un poquito Tan Tan Y una vez llego a la bajada Voy jugando con el solo Frenito Miren Solo freno Miren Solo freno Solo freno Solo freno Bueno aquí alguien Se me atravesó Y la señora dio esa curva Re mal Y esa china dio esa curva Re mal Listo Ahí me tocó parar Si me toca parar Pues clutch freno Listo Eso si no hay vuelta de hoja Clutch freno Si me toca parar Y listo Aquí ya voy sacando Primero el clutch Luego Perdón Voy sacando el freno Luego el clutch Y voy mirando aquí Luego nuevamente Por mi mitad Acá Y voy saliendo Y listo Y suave Tranqui Aquí pasa a ir a la calle Voy jugando con clutch Y freno Saco un poquito el clutch Como ven bajada Sale solo Y listo El man del seat Viene lejos Ya Número 1 Campeón Centro comercial Carrera Es famoso por sus rampas Muy pronunciadas De hecho tienen un aviso Ya les muestro el aviso Donde dice Ey La rampa es muy dura Tenga cuidado Ya les muestro Y miren Ahí tienen el aviso Pendiente De fuerte ascenso Dice ahí En ese cosito No sé si la cámara Lo alcance a ver Y sí Y es una subida La hijo de madre Miren Miren esa subida Entonces Aquí que hacemos La idea es empezar Desde lo plano Para subir impulsado Bueno la idea Para este difícil Y complicado parqueadero Es siempre ir en primera Listo Siempre vamos a ir en primera Ya desde que empiezan Las rampas Primera Porque si no Pues solamente el carro Se nos va a colgar Listo Entonces siempre En el cambio de primera No cualquier carro Arranca en esa subida Un carrito De mil centímetros cúbicos O de mil doscientos Le va a costar trabajo Entonces listo Aquí ya llegamos Impulso a la subida Y siempre conservando El carril de afuera Siempre Porque si ustedes entran Por dentro Se les raspa el carro En la parte interna La subida es así Cuando llegamos a la curva Miramos la mitad de la curva Pasamos por la mitad de la curva Ahí nuestra mirada De estar en toda la mitad de la curva Y cuando ya empecemos A salir de la curva Volvemos Y centramos nuestra mirada En la mitad del carril De la derecha Para salir al carril de la derecha Prohibido mirar las columnas Las paredes Y mucho menos el precipicio Ahora estoy jugando con el acelerador Que si yo llego a frenar O algo así Ahí la perdimos Ahora Contemplemos la posibilidad De que nos toque parar En plena subida ¿Sí? Contemplemos esa asquerosa posibilidad Entonces Voy subiendo Y me encontré un carro de frente Aunque esté solo de subida Entonces me tocó parar Por X o Y motivo de tocar Entonces me tengo que poner Freno de mano Porque esta subida está muy brava O sea Apunte pedal O sea Se puede Pero estamos hablando De aprendices ¿No? Entonces saco el freno del pie Acelero Unas dos mil Tres mil revoluciones Y en un momento El carro empieza a colgarse O sea El tacómetro se baja O el carro empieza a colgar Miren Escuchen Ahí Aunque yo tengo El acelerador puesto El carro ya se colgo Y bajo las revoluciones Cuando al carro Cuando al carro se le bajan Las revoluciones O por oído suena Se baja Se le bajan las revoluciones O sea Se siente que baja el sonido El carro A pesar de tener el acelerador metido Dejamos el embrague Quieto en el punto En el que está Mientras quitamos El freno de mano Y una vez Quitamos el freno de mano Aceleramos un poquito más duro Y terminamos de soltar el embrague Siempre por el lado de afuera ¿Listo? Ahí se ve que está raspado Ahí se han raspado los carros Entonces ¿Cuál va a ser la idea? Otra vez Por el lado derecho Por fuera Porque es donde la rampa Está más suave ¿Listo? Bueno Aquí hay varias opciones La primera es bajar Con el clutch al fondo Hay otra que podría ser en neutro Ahí Digamos Le metí neutro Le puedo soltar el clutch Y voy jugando con el solo freno ¿Por qué? Porque la velocidad A la que voy bajando Es muy baja ¿Listo? Valga la redundancia La velocidad La que voy bajando Está muy baja ¡Ay, juve madre! Ahora 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 ¡Ay! No me dio ahí la curva ¿Ah? Buena Luis Bueno, ahí le metí reversa Vamos a hacer la táctica Del freno de mano Listo Ahí ya pasamos Ahí sí viene Lo que me tocó hacer ahí ¿No? No hay que entrar más sesgado A la derecha Nuevamente Voy jugando En neutro Lo voy bajando ¿Por qué neutro? Listo Tim Voy mirando siempre La mitad de mi espacio Siempre Y más o menos Miren Me tocó parar otra vez Cuando el espejo Miren Voy por el lado derecho Cuando el espejo Miren Miren cómo está coincidiendo Cuando el espejo Pase la pared Empiezo yo a girar Miren Ahí Ahí yo empiezo ya a girar ¿Si ven? Miren Ahí está Bueno, ahí lo voy bajando en primera Ahí lo voy bajando en primera Dar la curva acá Nuevamente El espejo Tiene que coincidir con la columna Ahí Ahí ya giro Y ya miro al fondo ¿Si ven? Giro y miro al fondo Cuando el espejo Llega a la columna Miren nuevamente El espejo tiene que llegar a la columna Y giro Ya Ahí me fui Me fui y giré Ahí estuvo Listo Lo estoy haciendo todo en primera Y en el cuarto y quinto lugar Bueno, dejaría el Gran San El de San José Un San Andresito No son tan complicados Tienen curva Tienen una rampa cuadrada Con curva Pero ¿Qué sucede? Es rampa Subo la rampa Llego a un plano En el plano giro El giro es plano Después vuelvo y llego a rampa Y vuelvo a plano Entonces Y la rampa no tiene así una inclinación Con higa ¡Wow! ¿Qué inclinación? No Entonces es una rampa plana Llego a plano Giro en plano Generalmente los carros se pueden encontrar Pero cuando se encuentran van en lo plano O sea, digamos Usted ve en lo plano Y ve que viene un carro Pues se orilla en lo plano Lo deja pasar Arranca en plano Sube desde lo plano la subida O sea, no tiene necesidad Hacer juego de pedales ni nada Es muy... O sea, la verdad Pues obvio Tienen su grave dificultad Pero me parece que no clasificarían entre los tres Estos por lo menos La curva es con subida Entonces, bueno Me parece Siempre una pequeña dificultad Con mucho amor le hice este video Espero que logren aprender y mejorar Este video les influya positivamente en su proceso de aprendizaje Y bueno Los que quieran clases prácticas conmigo Claro que sí la estoy dictando Pero la información únicamente se da por Instagram Como ArrobaVicenticoRayaAlPisoV13 Es el único sitio donde damos información sobre las clases presenciales Si yo a usted no le respondí O usted no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe También le tengo mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es con un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Tras del hecho En el último video Subí el examen práctico de conducción Para sacar la licencia Lo grabé con un alumno Que sacó más o menos el 98% 100% de rendimiento No recuerdo Más o menos son unas 25 preguntas 25 módulos Donde ahí está el ejercicio planteado Todo eso Me he hecho Le estoy soplando lo que tienen que hacer Para que lo vean Practiquen Y ya sepan Ya tengan en su cabeza Lo que tienen que hacer En ese examen Para sacar la licencia Y no lo pierdan ¿Listo? Acá como comentario destacado Ya sea en YouTube O en Facebook Les estaré dejando el link De mi curso virtual en Patreon Nos vemos en un próximo video Chao Chao